En Galicia llueve a Dios de Aragua y estoy hasta las mismas pelotas de esas situaciones en las que estás intentando mojarte escondiéndote debajo de las cornisas y de repente aparece la típica abuela full armor contra la lluvia con su chubasquero, su paraguas completamente puesta y te empuja de nuevo contra la acera. Estoy hasta los huevos. Para ello en Ube de Bombilla hemos creado un sistema para saber exactamente cuándo te toca cornisa o cuándo te toca estar mojado. El sistema es un sistema muy sencillito de puntuación en el que a más puntos, más razones para estar seco y que se basa en tres criterios. El primero depende de si llevas algo que te cubra la cabeza. De esta manera no llevar nada serían tres puntos, llevar un sombrero cualquiera serían solo dos puntos, un sombrero de estos de pescador sería un punto y llevar paraguas sería menos un punto. Como no tengo paraguas, utilizaré... utilizaré una escoba... Mención especial a los intrépidos que utilizan bolsas de la compra para protegerse, aunque lamentablemente no les da ningún punto. El segundo criterio es el tipo de ropa que llevas. Así una persona en camiseta tendría tres puntos, una con una cazadora o chaqueta no preparada para el agua 2 y una con un chubasquero solamente un punto. El último criterio es la edad. Los señores mayores serían los que más cara de sequitos tienen, así que serían los que más prioridad poseen con tres puntos. Los adultos y personas de mediana edad tendrían dos puntos, ya que bastante tienen con levantar el país y pagar impuestos como para, además, andar empapados. Niños y adolescentes tendrían respectivamente uno y cero puntos. Los primeros porque no les importa mojarse y los segundos porque seguramente es una manera de rebelarse contra el orden establecido. De acuerdo, imaginaos que todo esto falla, ¿vale? Que las puntuaciones son iguales. Tenemos tres maneras de desempatar sin que sea primera sangre y son El más mojado pierde, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un poco de segregación hidrópica y vamos a hacer que los mojados vayan con los mojados y los secos vayan con los secos. ¿De acuerdo? Si tú estás mojado y yo estoy seco o yo estoy seco y tú estás mojado, es preferible que solamente haya un resfriado donde podría haber dos. ¿De acuerdo? Además, no queremos que nos llamen comunistas porque hay que los dos vayamos igual. Si las puntuaciones coinciden y los dos vamos igual de mojados, entonces el más bajito es el que gana. Los enanitos están genéticamente condicionados para guarecerse en pequeños refugios subterráneos. Entonces tienen esa ventaja. Además, psicológicamente una persona más bajita que tú da la sensación como de que está más protegida, ¿no? De las inclemencias del tiempo. Y si coinciden las puntuaciones, estáis los dos igual de mojados y sois los dos más o menos de la misma altura, entonces el más moreno es el que gana. Principalmente porque el pelo rubio se oscurece con el agua, mientras que el pelo negro no vas a ser un negro más negro. Sino que simplemente se queda como está, con lo cual da una sensación como de menos mojado. Y si coinciden las puntuaciones de ropa, estás igual de mojado, mides la misma altura y además tienes el mismo tono de pelo, lo más probable es que acabes de salir de la ducha y te estés mirando al espejo. Gilipollas. Así que no necesitas esto. ¿De acuerdo? Así que ya sabéis, aplicad este método. Y si resulta que tenéis la prioridad y una señora aún así os baja el paraguas y os corta el paso, entonces le dais una hostia y le mandáis el link de este vídeo. Compartidlo, coño. ¿Para qué? ¿Para qué está todo esto? Tanto trabajo aquí con la lluvia, el sol. ¿De qué va? Pues es que la ciencia no me da pa' más. No me da pa' más, en serio. No me da pa' más. Estoy retorciendo los límites de la física cuántica. La física cuántica. ¿Tú sabes lo difícil que es conseguir que las señoras entren a la teoría de cuerdas? ¿Qué cojones de la macrofísica y microfísica? Las señoras rompen las leyes de la física constantemente. Constantemente, igual que rompen las colas del súper o hacen las croquetas como les sale a los cojones. O van ahí con las varillas del paraguas buscando los ojos de la gente ahí. Parecen putos samuráis con el paraguas, joder. Putos samuráis parecen.